Bueno, y comenzamos hablando del hipódromo de Melo. Allí hubo la reunión número 11, pero también novedades, ¿no? Se presentó allí las gateras, el nuevo sistema que tiene que ver con las gateras, para, bueno, justamente tener una mejor largada. Vamos a ir escuchando un poco, Jefferson, el audio, de lo que estaban justamente explicando de cómo es el funcionamiento. Bueno, allí están explicando entonces justamente este nuevo sistema de las gateras que, bueno, le viene bien a este hipódromo de Melo y que está a la par con el resto, ¿no? Claro. Con los que están, por ejemplo, en Las Piedras y en otros tantos del interior del país que, bueno, ahora están a la vanguardia conjuntamente con el resto de los hipódromos. Evidentemente, haciendo la excepción con Maroñas, ¿no? Claro, por supuesto. Que es el mejor del país, es el padre de la criatura, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, aquí el hipódromo de Melo cada vez mejorando para que se pueda competir de mejor manera. Vamos a la actividad, decíamos, reunión número 11 que tuvo nueve carreras. Exacto. La primera carrera, el premio fue para Monje Negro sobre 1.300 metros. Se la adjudicó el número uno, Saino Gigal, de Argentina, en un tiempo de 1 hora 22 minutos 72 segundos, con la monta de Gerardo Lima, propiedad de César Vaz. La segunda carrera, preferencial José María Silva, el jockey, sobre 1.100 metros, ganó el Saino Macho 1 después, en un tiempo de 1 hora con 8 minutos y 25 segundos, con Darío Morales a las riendas, defendiendo entonces a Soy Miguel. La tercera carrera, el premio fue para la manza Nistel, sobre la distancia de 1.100 metros. El triunfo se lo llevó el Saino, Cairide, en un tiempo de 1 hora 7 minutos. Un minuto, un minuto, 7 segundos. La cuarta carrera, el premio fue para Niciadura Fits, sobre 1.100 metros. Se la adjudicó el Saino, Escorpión, con la monta de Roberto Morales, defendiendo los colores del Estud, el negro. La tercera carrera, preferencial descocado, sobre la distancia de 1.200 metros. Ganó el Tordillo Kim, en un tiempo de 1 hora 15 minutos, con Gerardo Lima a las riendas y el crédito propiedad de Tomás Regiardos. Sexta carrera, primer premio para The Victory, sobre 1.400 metros. La ganó la Saino, Chiant Baiana, con las riendas de Andrea Viera. La séptima carrera fue para Clásico Generación 2013, sobre 1.500 metros. El Saino, Montemar, con las riendas de Álvaro Brum, el crédito propiedad de William Icarte. También la octava carrera, el premio fue para Shanghai Bobby, sobre 700 metros. Ganó el número 9, Flash Storm, con la monta de Gerardo Lima, defendiendo los colores, entonces, de Juan. El premio fue para Melatonin, sobre 700 metros. La ganó la Tordilla, número 5, Mascherana Loba, con Álvaro Silva a las riendas, representando al Estud, Agustín y Belén. Estos son, entonces, los resultados de esta reunión número 11, realizada por el Sistema Integrado Nacional de Turus. Bueno, y allí está la carrera principal, se corrió sobre las 4 de la tarde. Y bueno, de todas maneras, va a haber una nueva reunión dentro de 15 días aproximadamente. Ya nos tiene acostumbrados el hipódromo de Melo, con esta actividad que se viene desarrollando a través del Sistema Nacional de Turus. Vamos cambiando y hablamos ahora del fútbol infantil, esta actividad regional que tuvo como sede a Melo, el Club Campestre, y que, bueno, se disputaron varios partidos el día sábado y otro tanto el domingo, reitero, allí, en la zona del Club Campestre. Participaron las escuelas 7, 10, 11, 92 y 135 de Melo, la escuela 29 de Plácido Rosas y los colegios Ivinará y María Auxiliadora. Se formaron dos series, en la A estuvieron las escuelas 29, 10, 92 y Colegio María Auxiliadora. La serie B la conformaron las escuelas 7, 11, 135 y Colegio Ivinará. En la serie A, la escuela 10 le ganó 2 a 1 a la escuela 92. El Colegio María Auxiliadora le ganó 1 a 0 a la escuela 29 de Plácido Rosas. La escuela 92 le ganó 7 a 2 a la escuela 29. La escuela 10 y el Colegio María Auxiliadora empataron 0 a 0. La escuela 92 le ganó 2 a 0 al Colegio María Auxiliadora. Y la escuela número 10 le ganó 6 a 0 a la escuela 29. En la serie B, Ivinará le ganó 1 a 0 a la escuela 7. La escuela 92 le ganó 2 a 1 a la escuela 10. Ivinará empató 2 a 2 con la escuela 92 por penales. Ganó Colegio Ivinará 18 y 19 de Noviembre en Montevideo. Se jugará entonces nuevamente este regional de fútbol infantil, Escoquia Barca. Bueno, allí están las imágenes entonces. El equipo del Colegio de Ivinará es el que se clasifica para jugar en el mes de noviembre. Se van a ir jugando en diferentes puntos. Son 6 sedes y la final o el final de este campeonato se va a estar jugando. En Montevideo y el ganador, como ya lo habíamos dicho en la semana anterior, el gran premio será un viaje a Barcelona. A Barcelona. Allí donde van a poder estar los muchachos, tener un encuentro con Messi, con Suárez, con el equipo de Barcelona, entre otras actividades culturales. Además creo que conocer nomás el Cup No, ya es un premio, creo. Más allá de si se encuentran con todos esos jugadores. Y seguramente jugaron de muy buena manera, ¿no? Pensando en eso. Imaginate. Haciéndose la ilusión de estar allí y de participar, primero que nada, pero de estar allí. Pasamos el sábado por la tarde por allí. El colorido terminó el sábado prácticamente casi en la lluvia, ¿no? Sí. Les dio para terminar sobre las 17.30 y después en las imágenes, esto pasó el domingo, las imágenes que tomó nuestro compañero Federico Ducatelli, fue en la mañana de esta actividad que finalizó justamente al mediodía con ese campeonato de fútbol infantil organizado por el Scotia Bank y que, bueno, tuvo la participación de escuelas, mirá vos, escuelas de Melo y también una del interior, de Flácido Rosas, y los dos colegios, Ibinará y María Auxiliadora, le dieron el colorido a este campeonato que se llevó a cabo allí en el Club Campestre, anfitrión entonces de esta zona regional. Muy bien, allí las imágenes entonces. Pasamos a otra de las actividades que se llevó a cabo este fin de semana. Nos referimos al Señor, el campeonato Señor, la Liga Señor, Master, que se está disputando y fue el Clásico Nacional y Peñarol. Exactamente. Hubo allí algún inconveniente antes de iniciarse. ¿Por qué? Porque, bueno, no estaban colocados, creo, los banderines y, bueno, los organizadores y los árbitros dijeron, no, 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 todo como debe ser. Se demoró un poquito el comienzo, pero después se terminó jugando el partido y no se sacaron diferencias. Uno a uno terminó el partido. Terminó uno a uno. Le preguntábamos a César Cuello, que es uno de los integrantes de la comisión de la Liga Señor Master, y nos decía que a esta hora se están reuniendo para resolver lo que va a ser la próxima fecha. Se va a jugar seguramente el sábado. Habrá que ver, porque está la final, la revancha entre Melewanderers y Central, y mucha gente seguramente querrá ir a ese partido. Indudablemente que no es un partido cualquiera. Es el último de esta Copa de Clubes y es una final. Y, bueno, habrá que ver en cuanto al detalle de la actividad de los partidos que se van a jugar en la cancha frente a la brigada y también el Club Campestre, que, bueno, se va a llevar a cabo esta doble jornada. Vamos a ver si es el sábado o más temprano o el domingo, definitivamente, para jugarse una nueva fecha. Este fue el partido atrasado de la primera fecha entre Nacional y Peñarol, que nos jugaron el sábado a la tarde frente a la cancha de la brigada y, como decíamos, con empate, uno a uno fue el resultado final. Ya está Laura Aquino, también está Rodrigo Lanís. Son nuestros entrevistados en la jornada de hoy. En un rato comenzaremos con Laura y después con Rodrigo para hablar del Deportivo Arachanas y también de Melo Wanderers, que, bueno, jugaron en la ida, Melo Wanderers en la ida, en la final, y el equipo de Arachanas en la ida, en la zona de semifinales. Ahora nos metemos en ciclismo. Bueno, hablamos de la actividad que se llevó a cabo este fin de semana en el Parque Zorrilla con la tercera etapa. Allí pegó el faltazo José Luis Escabino con el resultado de, generalmente, lo hace muy plurijamente, envía a cada medio de comunicación. Esta vez se ve que, bueno, estaba con algunas otras actividades y no le permitió justamente enviar el resultado. De todas maneras, es la tercera fecha. Es un campeonato que va a ir prácticamente hasta noviembre que se le denomina Matías Medici. Este competidor que va a estar nuevamente por segunda vez en el Cerro Largo de Ciclismo junto con Matías Presa y el resto del equipo. También estará el club Arachanes. Son los dos que por lo menos sabemos que van a estar compitiendo en el campeonato que se inicia en septiembre en, justamente, Maldonado. Habrá que ver si Nacional compite también y los otros equipos como Conventos que también lo han hecho en algunas participaciones del principal campeonato de ciclismo que tiene nuestro país en todo el año, ¿no? La Federación Ciclista. Y después, obviamente, que está Rutas de América y está también la Vuelta Ciclista del Uruguay. Imágenes que también tomó allí Federico Ducatelli en el Parque Zorrilla. El fin de semana se había corrido allí en la zona sur. Ahora vuelven al Parque Zorrilla porque las aguas llegaron a su normalidad, ¿no? Sí, por suerte se pudo disfrutar, entonces, de esta jornada de ciclismo que sin dudas que le pone un colorido diferente, ¿no?, a toda esa zona de nuestra ciudad. Las carreras domingueras que le llaman, ¿no? Sí. El colorido en el Parque Zorrilla. Y va mucha gente, además, tiene mucha influencia. Muchos adeptos que están fin de semana, a fin de semana, junto con los ciclistas. Y todos los días, en la tarde, al mediodía, están allí ellos realizando el entrenamiento en esa pista que es para el ciclismo, ¿no? De mañana tempranito también. De mañana también están realizando la preparación. Y, bueno, el domingo, el sábado también hay ciclismo, en la tarde, pero el domingo es la prueba principal. Está la prueba Elite y están también otras pruebas anteriores a ella que, evidentemente, digamos, le ponen el broche de oro cada domingo allí en la principal pista que tiene nuestra capital departamental. Vamos a retornar en un momento, Paola. Vamos a estar con la voz. Ya para hablar de Arachanas. Exacto. Vamos a tener la... Tenemos ya junto a nosotros a Laura Aquino, que estará hablando un poquito de Arachanas, y también a Rodrigo Alanis, que nos va a hablar, sin dudas, de toda su participación, seguramente, en el fútbol, en todas las disciplinas que estuvo, o sea, en los cuadros que estuvo, y también en Melo Wanderosol. Vamos a hacer la pausa y volvemos en tu video.